buenas tardes ya vamos a empezar vamos a probar la cámara el audio ahora voy a compartir pantalla espero que hayan bajado los recursos que es básicamente es un exterior y nada vamos a ir ajustando acá vamos a ver si entra alguien así me dice si está bien el audio vamos a ver acá en los chats se escucha bien a ver por el chat que me vayan diciendo si se escucha bien si hay algún ruido de fondo porque tengo un ventilador acá tengo un ventilador no se escucha ninguna cosa rara nada listo buenísimo vamos a esperar cinco minutitos esperamos cinco minutitos acá abajo de las descripciones del en vivo creo que está el enlace para descargar listo un poquito saludo saludo simón isaac miguel isaac néstor miguel están todos ahí bueno tienen todo el modelo yo lo voy a apagar el ventilador total ahí estamos no hace tan tampoco que estamos acá acá en colombia hace 21 grados 20 grados no es mucho lo que hace tanto perfecto tienen todo el modelo no sé si lo descargaron acá abajo de las descripciones del vídeo dejé el enlace para descargar el modelo ahí hay alguien que me conteste por el chat si ya lo tienen perfecto bueno ahora yo voy a compartir pantalla pantalla completa están viendo la pantalla ahora voy a sacar esto vamos a ponerlo por acá ahí está si dejo los chats están viendo pantalla cómo estás aquí que todo bien saludos viejo están viendo a ver simón estás viendo la pantalla miguel néstor alguien que me diga si están viendo lo que estoy pantalla el sketch están viendo el sketch up mío ahí alguien que me diga por favor por el chat así ya le damos comienzo si se ve perfecto listo bueno vamos a comenzar listo gracias néstor simón gracias a todos los que están acá nunca hicimos un en vivo este es el primer en vivo que hacemos voy a mirar acá porque tengo dos tengo dos cámaras esta y tengo la cámara esta que tengo acá arriba pero voy a hablar acá voy a mirar acá entonces vamos a hablar desde acá nunca hicimos un envío digo este es el primer envío así que bueno vamos a tratar de ir rápido porque hay mucha gente que o quiere salir de joda a tomarse unos drink y una rumba y hay gente que se quiere a dormir porque mañana es el día de descanso así que vamos a empezar este modelo tiene un par de cosas que para empezar está muy pesado yo acá voy a cerrar la nube para y lo voy a subir más tarde saludos abel desde perú saludos desde acá de colombia mi esposa mi esposa también está en secreto mi amor te amo bueno se debe estar riendo bueno este modelo está bastante pesado y les voy a explicar por qué está pesado primeramente bueno como pueden observar tenemos unos próxicos de unos árboles etc etc así que esto lo que vamos a hacer es primeramente borrar todas las configuraciones Vray como ya sabemos acá en extensiones vamos a ir a extensiones Vray Tools y vamos a ir acá a With Vray Data From Project para borrar todas las configuraciones de Vray me va a preguntar si quiero borrar todo etc le digo que sí y ahora simplemente lo que va a hacer es va a desaparecer todo bien todo lo que no correspondía va a desaparecer vamos a hacer algo más para poder movernos en este modelo fijate que esto en los estilos que tiene puesto tiene cargado todo tiene cargado todo fíjate voy a ir acá a Styles bueno ahí todavía está pensando porque Vray todavía está borrando las configuraciones por eso no me deja hacer nada así que es un segundito nomás Render by L Arguellos ahí estamos en el chat también ahí está perfecto ahí volvimos bueno fíjense en los estilos en los estilos si yo voy a edición de los estilos tiene activado esto que se llama Endpoints eso es una locura tener activo eso así que yo voy a desactivar eso y me voy a poder mover mejor pero para estar seguro yo cambio de estilo bien elijo otro estilo cualquiera y literalmente cuando se aplique ese estilo desactivo los perfiles y ahí va a estar mucho más accesible voy a borrar las cosas que no necesito como por ejemplo el perro las palomas y todas estas bobadas que tengo acá las voy a borrar bien eso no lo necesito este césped que debe pesar 800 kilos no lo necesito bien me voy a quedar con lo que necesito básico estas plantitas la verdad es que tampoco las necesito y esta plantita de acá tampoco la necesito porque la verdad es que están todas repetidas después vamos a poner alguna macetita alguna bobada ahí mirá lo que acá está saliendo esta silla tampoco la necesito la voy a borrar ahí estamos en algún momento si no se escucha no se ve me lo ponen en el chat que estoy continuamente mirando el chat este es el primer en vivo que hago en mi vida y estoy pendiente ahí del chat de todo lo que vayan a preguntar aprovechen no sean tontos tontas pregunten ahí en el chat todo lo que quieran saber bien acá virrey ya está limpito yo estoy trabajando con virrey 6 bien y con en este caso abrí sketchup 2023 que no me gusta pero bueno para lo que vamos a hacer suficiente lo primero que voy a hacer ya que tengo todo limpito ya está colocado todo como yo quiero está livianito el modelo y todo lo demás voy a hacer un control s para guardar esto así como está bien y voy a abrir las configuraciones de cámara acá en virrey voy a abrir las configuraciones de cámara estas configuraciones de cámara de cámara acá en render output lo que voy a hacer es tratar de enmarcar este edificio para tomar para tomar la parte de abajo del edificio hasta la parte final que es la parte de la azotea bien entonces lo que voy a hacer primeramente es poner en un landscape y voy a activar los save frame como para empezar bien y bueno acá se cortó la cámara de este lado vamos a ver por qué se cortó la cámara ahí volvió perfecto fíjate que si yo coloco landscape me está tomando me está tomando mucho lateral si bien yo puedo hacer una toma más o menos desde acá a ver algo así me está tomando me está abarcando mucho los laterales yo la verdad es que no quiero que me abarque los laterales entonces ya estando en landscape lo voy a pasar a custom bien vamos a pasar a custom acá le voy a poner 1920 vamos a ponerle 1920 1920 y voy a desactivar este voy a desactivar el candadito para darle un enfoque custom bien entonces quizás acá 1920 le voy a poner 800 ves y ahí fíjate que ya no abarca tanto los costados pero está mucho mucho arriba entonces le voy a poner 1200 1200 vamos a bajar a 1100 1100 ahí fíjate que ya estoy abarcando lo que yo quiero estoy tomando el coche y estoy tomando el edificio pero fíjate que si yo quiero que esto quede mirando desde así pero más centrado puedo ir a cámara y acá en cámara en sketchup poner perspectiva de dos puntos bien y ahí la perspectiva de dos puntos me va a acomodar esa vista y tengo una vista mucho 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 más mucho mucho más centrada bien esas fugas laterales que yo venía teniendo porque bajé la cámara ya no las tengo entonces fíjate le di un aspect radio acá en custom de 1100 por 1535 es un una resolución muy básica y lo que puedo hacer ahora es anclar de vuelta este candadito enlazarlo de vuelta para que si yo acá lo subo a 1920 1920 voy a tener mayor resolución en la imagen de render pero también se me escala la otra fíjate que 1920 a 2679 en realidad yo voy a poner 1920 acá 1920 1376 por 1920 bien tranquilo es un una imagen en HD no es Full HD Full HD sería en 4K es en HD es como decir 1080 por 1920 es lo mismo como para empezar estamos bien bien yo voy a hacer un control S y lo que voy a hacer es voy a actualizar la escena número 7 clic derecho update las otras escenas no me interesan voy a poner update las otras escenas la verdad que no sé de qué son lo que sí voy a hacer acá Luis saludo desde Perú dice Luis un saludo Luis gracias por estar por acompañarnos como siempre lo que voy a hacer acá es ir a fíjate que si yo me voy de la cámara y yo aprieto la escena 7 seguramente va a tener esa transición de 2 segundos entonces yo no quiero que tenga esa transición porque cuando yo empiece a poner arbolitos acá hay bobada y cada vez que tenga que volver a la escena tengo que pararme así 2 segundos hasta que vuelva la escena es bastante tedioso entonces lo que hago yo acá es en view animación settings desactivo este que dice enable send transition bien para que esté donde yo esté en el modelo apenas aprieto la escena 7 tac aparece la escena 7 bien listo control S siempre control S lo que voy a hacer ahora antes de ponerme a iluminar la escena es algo muy muy importante quiero ver en qué estado está este modelo para ello yo tengo un atajo de teclado que no lo voy a apretar es este bien que vos lo podés utilizar este atajo de teclado desde acá desde estas opciones de acá styles si no te aparece haces clic acá y buscas estilo acá en estilo vas a usar este que se llama monochrome lo ponemos en monochrome y ahí podemos ver todos los desastres que tenemos en el modelo Julio buenas saludos desde desde San Andrés Colombia estás triste Julio desde San Andrés es un paraíso Julio un saludo desde acá desde Envigado al ladito pegadito a Medellín bien bienvenido Julio fíjate que cuando ponemos en monochrome lo que pasa es que empezamos a ver las falencias de nuestro proyecto por ejemplo acá los cristales si yo entro a los cristales bien voy a hacer desaparecer el resto del modelo primero me voy a asegurar de que los cristales tengan un espesor en este caso están correctos pero tiene las caritas malucas es la cara que no debería ser visible entonces lo que vamos a hacer es invertir las caras bien voy a invertir las caras yo a propósito lo dejé así el modelo ya lo agarré así lo revisé y dije bueno yo ya sé con lo que me encuentro bien fíjate acá también tenemos un problema esta esta es como una puerta es una ventana pero fíjate esto es una sola cosa no hay distinción de lo que es vidrio a de lo que es marco de puerta bien ahí tenemos todo lindo las texturas mirando hacia el frente está todo perfecto fíjense que acá tenemos bueno unos planos raros bien acá podemos ir dando vueltas si realmente lo queremos yo no me voy a poner con el modelado de esto porque como está mal modelado ves yo hago paredes individuales esto está todo una sola cosa pero bueno vamos a trabajar con esto bien acá tenemos el piso individual todo el exterior lo vamos a hacer de un solo color así que no hay problema bien acá lo que voy a hacer es cambiar los colores uno por otro hay cosas que no sé si tienen textura siquiera bien esta tiene textura y esta tiene textura de cristal entonces yo si quiero quizás quizás hacer algo bien acuérdate que esto no tiene un espesor el vidrio entonces yo lo que puedo hacer es este vidrio y este vidrio hacerlo un grupo entrar en los vidrios y darle un espesor a cada uno de ellos bien por ejemplo no sé un poquito de espesor algo así bien un poquito de espesor a cada vidrio bien para que tenga espesor y esté separado de lo que es el marco de la ventana bien porque si el marco de la ventana yo después lo quiero cambiar o algo bien no esté ahí molestando esto lo que puedo hacer es copiarlo estoy arreglando el modelo antes de empezar a iluminar bien a iluminar listo voy a volver a mi escena 7 fíjate vuelve rapidito perfecto control S y vamos a empezar a iluminar rapidito en la iluminación lo que tenemos que tener en cuenta por ejemplo que estamos en un exterior y yo para los exteriores en cámara por lo general le pongo una exposición de 12 11.5 yo creo que con 12 vamos a estar bien primero vamos a activar material over ray y voy a activar acá en optimization convert conservar memoria bien para que me deje conservar memoria repito si en algún momento se deja de ver se deja de escuchar o tienen alguna pregunta alguna duda me lo ponen en el chat que yo lo estoy mirando y contestamos todas las dudas voy a activar en global illumination voy a activar las opciones avanzadas porque yo necesito que me aparezca esto que está acá abajo que es el ambient occlusion no voy a activar el de noise nada bien voy a hacer un voy a volver a la escena control S siempre es antes de hacer el primer de hacer cualquier render yo aprieto control S porque uno nunca sabe si se traba viray se traba sketch puede pasar cualquier cosa bien listo así como estamos voy a apretar acá render y acá tenemos la escena por supuesto prendidísima a fuego bien recordemos yo lo voy a dejar actuar un poquito más recordemos que para ver como está incidiendo el el color blanco fíjate que lo tengo muy muy prendido fuego el color blanco la escena en general lo que tengo que hacer voy a parar el render acá es ir acá a view color clamping force color clamping que mucha gente me dice en esta versión de viray no sabía donde estaba bueno acá está view color clamping force color clamping y ahí nos va a aparecer todos esos colores que me está diciendo está súper quemada la escena bien simplemente lo que voy a hacer es acá en layers voy a agregar un layer de exposure y voy a bajar los highlight tanto como sea necesario para ir haciendo desaparecer todo ese quemado fíjate que ahí ya desapareció todo el quemado ves fíjate el último quemado era sobre el coche fíjate ves que tenemos el último quemadito ahí sobre el coche ya bajarlo más sería pecar bien entonces lo bajamos ahí y un poquito más ya cuando desapareció el quemado un poquito más y listo no hace falta más fíjate que ahí tenemos nuestra escena iluminada tenemos muy muy bien marcado la oclusión ambiental fíjate acá en las en las hendidas de la ventana acá en los bordes de la la oclusión ambiental no es ni más ni menos que la sombra que se forma en la unión de dos paredes o entre las dos paredes y el techo esos esos ángulos oscuros que sin esa oclusión ambiental pierde profundidad la imagen pierde queda un render plano bien después cuando rendericemos vamos a ver de ajustar también ese ambient occlusion con una capa de curvas acá en layers vamos a agregar esta de curvas también para ajustar un poquito más las curvas de nuestro render por eso lo vamos a ver después como lo podemos ajustar por ahora nos quedamos con esto hasta ahora a ver alguien que me ponga en el chat si va bien si va bien todo el video si va bien la transmisión si va fluido si se escucha bien ahí alguien que me pongan o todos pongan si no más o menos a ver quien me pone en el chat que esté desde la computadora no desde un móvil todo ok me pone abel gracias abel perfecto listo acá que veo yo que en la vida real gracias miguel que en la vida real no es así como como lo pinta este render bueno acá lo que estoy viendo saludos a mi por lo general se me queman mucho los render dice cristian soy un poco nuevo en este programa y mis render parecen más caricatura que realista bueno quedate hasta el final cristian vos más que nadie bueno acá ya cristian te acabo de mostrar como sacar ese quemado de los render bien le ponemos una capa de exposure y le bajamos el highlight board tanto como sea necesario si vemos que la escena como en este caso está todavía muy iluminada para mi gusto está muy iluminada en vez de 12 le vamos a dar 12.5 o 12 o 13 al a la acá la exposición de cámara bien porque porque a más valor le doy más oscura es la escena bien y a menos valor le doy más aclarada va a estar la escena cumple con la regla del obturador de la cámara cuando uno hacemos un disparo con la cámara fotográfica la lente va a ser un abrir y cerrar muy rápido para capturar esa imagen va a variar que tanto sea la velocidad de esa apertura como también en este caso Exposure Value va a variar el tamaño de que de que de esa de esa apertura en este caso cuanto más valor le damos menos luz va a pasar va a pasar dentro de nuestra cámara para poder ver y cuanto menos valor le damos va a permitir que pase más luz el lente de la cámara por lo tanto la escena va a estar más iluminada después podemos ver acá en configuraciones avanzadas y todas esas cosas yo no me voy a meter en tema avanzado en configuraciones avanzadas de cámara lo que es el Shutter Speed y las demás cosas bien pero por ejemplo de noche de noche de noche cuando uno hace un disparo fotográfico con una cámara estática por lo general le da más tiempo de exposición a ese lente abierto para que entre más luz ¿no es cierto? y pueda captar la escena nocturna y también tiene que ver el Shutter Speed y las demás configuraciones por ejemplo ustedes vieron alguna vez que hacen esas imágenes con el barrido de luces de los coches bueno eso lo pueden hacer en Photoshop pero también se puede hacer con una cámara fotográfica con una sola toma dejando justamente el lente abierto por X cantidad de tiempo y va a salir la arquitectura y todos los coches van a salir con esa barrido de luces justamente por eso por las configuraciones del lente de cámara en este caso lo que estamos haciendo es decirle que entre más luz a nuestra lente para que podamos captar más la escena en este caso yo lo voy a poner en 12.5 para que esté un poquito más apagada voy a volver a hacer el render y voy a tocar un tema muy 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 importante que es el Sunlight bien el Sunlight el Sol en la vida real no hace sombras tan tan definidas como lo estaba haciendo acá mi mi render fíjate que acá tenemos zonas muy definidas la zona muy marcada en el piso fíjate la sombra está volando este coche acá fíjense hay que tener ojo con eso este coche está volando bien quizás y acá está apoyado en el piso y atrás está volando o frenó de golpe y venía muy rápido esta sombra no debería ser tan marcada debería ser más difuminada porque en la vida real ¿qué pasa? el emisor de la luz es el sol tenemos el obstáculo que en este caso es el auto y tenemos el suelo cuanto mayor cerca está el coche del suelo más marcada va a ser la sombra en cuanto más voy alejando el coche del suelo más difuminada va a ser esa sombra en este caso el coche no va a estar más despegado del suelo sino que es el sol el tamaño del sol lo que va a hacer que se difumine eso en este caso tenemos un solcito chiquitito así que en la vida real no es así entonces cuando nosotros tenemos una lucecita muy pequeña bien va a ser que la sombra sea más marcada también varía cuando esa emisor de luz es más grande la sombra que proyecte eso va a ser más difuminada y en este caso lo que hacemos es simplemente arreglarlo de acá vamos a ir a las luces vamos a ir al Sunlight y vamos a subir acá Site Multipler bien este Site Multipler lo vamos a poner quizás en 8 en vez de tenerlo en 1 bien yo voy a quizás guardar esta imagen vamos a guardar esta imagen y vamos a volver a renderizar para ver esa sombra a ver si se difuminó perfecto voy a parar el render acá y voy a guardar esta imagen bien voy a hacer un A y un B bien un A y un B para que vos veas lo que yo te estoy hablando vamos a ver si podemos poner acá fíjate ves mira la sombra acá ves la difuminación ahí estaba bien marcada la sombra y con esta Site Multipler que le acabo de poner al Sol está más mucho más realista fíjate como queda mucho más realista por qué porque la pared la pared que es esta en este caso que está emitiendo esa sombra no está tan cerca de la pared esta pared lateral no está tan cerca de la pared del frente entonces no está tan cerca si yo lo dejo así esta pared debería estar a 30 centímetros de distancia de la pared esta que estamos recibiendo la sombra y no tenemos como dos metros dos metros y medio entonces debería tener una difuminación que es la que acabamos de hacer acá en nuestro proyecto lo mismo acá en la sombra del coche acá abajo bien lo mismo acá en la sombra del coche acá abajo fíjate que está marcadita y ahí un poquito más difuminada ves toda la sombra fíjate acá también lo mismo acá en esta zona bien fíjate ahí esta zona de acá entonces es muy importante eso bien si estás así hiciste un zoom y no sabes cómo volver apretas la tecla F y se centró en el modelo qué pasa ahora a mí en lo personal los frentes con mucho sol no me gustan a mí me gusta más que haya unas sombras interesantes y bueno cómo podemos hacer eso muy sencillo acá vamos a ir agregando cositas que hagan mejor más interesante la escena por ejemplo yo voy a abrir Chao Cosmos y acá ahora la nueva versión de Chao Cosmos tenemos que ir a estos tres puntitos a estas tres liñitas 3D models vegetación y hago un clic por afuera y ya me va a mostrar la vegetación digo porque yo también me perdí es nueva interfaz Chao Cosmos voy a bajar un arbolito cualquiera bien como para poner ahí bien vamos a ver qué otra cosita podemos poner a mí en lo general me gusta más sombrita entonces vamos a elegir algún otro árbol que esté interesante quizás este lo voy a poner por acá y lo voy a escalar un poquito más bien para que haya variación voy a poner este quizás y escalarlo un poquito más darle un poco de entrada de luz ahí un poco de entrada de sol algo así voy a elegir otro muy rápidamente vamos a elegir unos unos pequeños árboles por acá yo trato de no no elegir estos árboles en realidad ahora no importa porque no van a salir en la cámara bien entonces pero trato de no elegir estos árboles por ejemplo mira este que está tan verde fluorescente trato de elegir los que parecen más naturales las hojas que tengan mal en este caso no van a salir en la cámara vuelvo a repetir no importa el color que tengan las hojas pero por ejemplo voy a poner este lo vamos a dejar de ese tamaño vamos a poner quizás algo interesante unas unas palmeras unas palmas bien vamos a poner a ver por acá la luz venía así desde mi izquierda desde atrás mío del lado izquierdo hacia adelante entonces vamos a vamos a poner unas palmeras por acá y listo como para que quede interesante ahí sobre sobre el suelo una sombra bien donde están las benditas palmeras ahí hay una pero quiero una que viene de tres tres en uno tres cuatro en uno creo que son cinco palmeras juntas acá está bien perfecto esta esta me gustan la voy a poner por acá este voy a correr más acá este lo voy a correr para acá y esta tipo tipo nada la pongo acá la voy a rotar un poquito y ahora vas a ver cómo cambia cómo cambia la iluminación bien este arbolito que tenemos por acá vamos a elegir otro arbolito muy rápidamente que es el hermanito del primero que agarramos que lo tenemos por acá arriba y lo ponemos y ya te voy a mostrar dónde lo ponemos voy a agarrar este por ejemplo este y lo voy a poner más o menos por acá y ahora voy a ver de que entre en la escena lo voy a seleccionar y con las teclas direccionales lo voy a meter más allá y que no me coma la luz el poste de luz y en realidad no me importa si lo come o no lo come porque yo lo que quiero es que se asomen estas hojitas ahora voy a ver qué tanto se está asomando esta hojita bien voy a abrir el recuerden si tienen alguna duda esta es la oportunidad me tienen en vivo y en directo perfecto acá voy a ver una cosita a ver cuántos somos ahí estamos perfecto nos quedamos con esta escena voy a volver a hacer un control S bien para no perder lo que todo lo que hice y voy a renderizar y voy a ver qué tan interesante que están esas sombras en el piso puedo ir modificando puedo ahí está fíjense cómo cambió esa fachada qué interesante que está ahora quizás este árbol hacerlo un poquito más pequeño un poquito más pequeño pero fíjense qué interesante la sombra ahora en la fachada lo teníamos antes vamos a hacer un antes y un después para que ustedes lo vean bien lo que teníamos antes un A y un B bien teníamos antes esto totalmente encendido en llamas bien y ahora tenemos esto fíjense cómo armonizó la sombra de los árboles bien armonizó la sombra de los árboles bien quizás vuelvo a repetir este árbol hacerlo un poquito más pequeño porque por lo general está bien este es un edificio muy bajito también amerita amerita el árbol que tenemos pero quizás hacerlo un poquito más pequeño bien como para que vaya un poco más de luz acá arriba bien yo voy a elegir este punto bien lo voy a meter acá y un poquito más en la escena no importa que se come un poco de fachada bien la verdad es que las hojas acá no influyen mucho vamos a ver si tapa mucho si lo sacamos pero fíjate que no ahí quedó bien no me está tapando el edificio que es lo que yo quiero mostrar bien incluso el edificio no está tan centrado en la escena porque porque también si yo centro el edificio en la escena me voy a comer el coche está bien puedo poner el coche enfrente del edificio pero fíjate que tengo una perspectiva vamos bien yo creo que estamos bien lo que sí acá voy a cerrar acá lo que sí acá voy a sacar este coche pobrecito que está volando vamos a poner en monocrom voy a elegir el coche voy a elegir esto y lo voy a colocar ahí que esté más o menos ahí es más querés que te la haga fácil para no tener que configurar la textura del coche vamos a abrir chavos cosmos vamos a abrir acá en 3d models vehículos y vamos a elegir un coche similar o algo que no que querramos poner nos ahorramos la configuración del coche para qué vamos a configurar en coche si ya tenemos chavos cosmos configurado y está bueno entonces christian dice tengo una duda lo leo para todos tengo una duda mi pc es una ryzen 5. no sé cuánto tarjeta gráfica de 8 gigabyte tenés una mejor tarjeta gráfica que la mía así que quedate contento implica eso en el render final si implica depende de lo que estés usando vos o existe una configuración para cada tarjeta no christian ahora te lo voy a responder voy a poner el coche y te respondo esa pregunta voy a elegir un coche que más o menos sea parecido a lo que tengo ahí vamos a ver qué podemos poner podemos poner este este ese es como un audi vamos a ver si hay algo parecido un audi tenemos este este otro me gustó este vamos a poner este lo voy a bajar ahora te contesto christian esa pregunta es muy muy sencillo y te lo voy a a explicar de una manera que que no vas a tener problema para entender lo que te digo perfecto este coche vamos a escalarlo porque no tiene el mismo tamaño que el otro bien vamos a escalar por acá más o menos así voy a escalar un poquito más escalo por acá algo así algo así yo creo que el techo está bien listo se fue el coche pongo este ya está configurado no está volando en el piso y voy a volver ahí está perfecto vamos a volver acá voy a hacer un control S y te voy a contestar la pregunta christian mira christian esto es muy sencillo acá arriba tenés que dice en render en shine tenés cpu que es el cpu el cpu no es ni más ni menos ni menos que tu procesador para que vos entiendas yo tengo un procesador intel i7 de 3.4 gigahertz de potencia son seis núcleos bien qué quiere decir esto son seis núcleos o sea que cuando yo renderizo en buckets o cuadraditos mal así dichos a mí me aparecen 12 cuadraditos o sea 12 buckets quiere decir que si a mí me aparecen 12 buckets esos cuadraditos renderizando quiere decir que mi procesador es de seis núcleos bien porque esos buckets hacen referencia a los hilos de procesamiento de tu procesador en este caso el ryzen 5 5500 que tenés o 5.5 500 o algo así bueno bien entonces por ejemplo si tenés un procesador que tiene 16 núcleos vos vas a tener cuando aprietes render 32 16 16 32 cuadraditos renderizando eso es una barbaridad bien entonces si tu procesador es un procesador con seis núcleos para arriba el render un render normal te va a demorar 30 40 minutos dependiendo de la iluminación que le des si es un exterior si es un interior y está bien iluminado va a ir rapidísimo bien ahora CUDA CUDA sería como la manera híbrida de utilizar tu gráfica bien en este caso yo no lo veo mal que utilices tu gráfica tenés 8 GB no es ni bueno ni malo y si no puedes renderizar con esto que dice RTX ves que es GPU y sería CPU y GPU a la vez o sea que vos renderizas con tu tarjeta gráfica y con el procesador bien yo te digo la verdad toda mi vida toda mi vida desde que empecé a renderizar siempre lo hice con esta opción de CPU siempre que tuvimos esta opción bien desde que salió esta opción de elegir renderizar con CPU o sea con tu procesador yo renderizo todo con procesador me parece la manera más efectiva bien si tenés un 6 núcleo para arriba no veo por qué utilizar la gráfica salvo que tengas una gráfica de 24 GB me parece bárbaro si tenés a ver vamos a la realidad si vos tenés una RTX de la serie 40 4090 que te trae aparte de Ray Tracing te trae Path Tracing y toda la felicidad con Tracing que los reflejos se ven mucho más realistas que se yo y vos le ponés un Volumetric Environment y explota de bueno querés renderizar con la gráfica está bueno bien yo por ejemplo veo la diferencia en los gráficos en mi gráfica cuando uso Enscape Enscape si utiliza gráfica Lumion si utiliza tarjeta gráfica D5 Render también utiliza tarjeta gráfica entonces para usar esos programita y que te dé una felicidad si tenés que tener una buena gráfica a mi yo tengo una RTX 2060 de 6 GB y uso Enscape y me da buenos resultados ahora en Argentina tengo varada una RTX 3090 la Rockstreet Y Edition de 24 GB que si Dios me lo permite la voy a traer para Argentina para Colombia para poder utilizar Lumion que ahora no la puedo usar D5 Render con más realismo y todas esas cosas pero para motor de render quedate con el CPU que es el procesador no vas a tener ningún problema bien así que bueno dicho esto hubiera dejado renderizando ya tendríamos acá una imagen vamos a ver cómo se ve el cochecito el cochecito se ve casi igual que lo que teníamos a ver si sigue volando lo bajamos un poquito si sigue volando el problema es el piso bien efectivamente como que sigue volando de nada ahí está como que sigue volando un pelín lo voy a bajar un milímetro y nada más el coche y ya empezamos a te voy a mostrar para no dejar esto incompleto vamos a bajarlo un centímetro ahí está para no dejar esto incompleto te voy a mostrar el HDRI porque todos dicen el sol el sol y el HDRI que el HDRI que el HDRI que lo que pasa con el HDRI es que vamos a activar el sol vamos a poner un DOMLINE bien y vamos a elegir cualquier HDRI de la página que siempre utilizamos que es la página de Polyheaven yo voy a poner por acá va a haber como voy a voltar esto para que no se vea todo ese túnel ahí y lo que acá ponemos es HDRI Polyheaven HDRI Polyheaven bueno voy a poner Google voy a pegar acá HDRI Polyheaven bien y acá vamos a bajar el HDRI que queramos bien que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a bajar un HDRI muy sencillo las bolitas las bolitas que tenemos acá abajo bien las bolitas que tenemos acá abajo bien no las que tenemos acá abajo la que tenemos abajo de la imagen bien las bolitas nuestras no estas que tenemos acá estas esferas para no decir bolitas que no confundan los hombres estas esferas que tenemos acá abajo de cada imagen nos va a decir de qué manera va a incidir las sombras en nuestro render bien fíjense por ejemplo esta va a tener este tipo de sombras bien todas estas esferitas van a tener bien acá tenemos la incidencia fíjate este es un día nublado un overcast si tenemos por ejemplo este vamos a ver que la sombra es más marcada acá también podemos ver cómo va a afectar en los en las refracciones en los metálicos en los glossines y en los opacos bien acá estas cuatro esferas que tenemos acá abajo es la clave para saber qué HDRI usar y por supuesto si vamos a usar que se vea el fondo también vamos a tener que tener en cuenta eso por ejemplo tenemos este HDRI fíjate tiene un cielo y las esferas nos dicen cómo va a incidir la sombra bien yo voy a agarrar este HDRI y lo voy a descargar en 4K o en 8K vamos a descargarlo en 4K porque tampoco tampoco es necesario vamos a ver si empieza la descarga cómo se llama este clufen no sé qué bueno vamos a ir acá a nuestro HDRI a nuestro Dumblight que lo colocamos acá y vamos a cargar nuestro HDRI desde acá lo cargamos nuestro HDRI bien ahí cargó vamos a decirle Use Transform para que esto esté centrado y muy importante para ver el valor que le tenemos que dar a la exposición acá dice 21EBS entonces yo voy a ir a mi HDRI y acá en el valor le voy a poner 21 Enter bien ese es el valor de mi HDRI entonces en base a eso yo quizás deba ajustar la exposición de mi cámara vamos a ver qué pasó vamos a ver si nos prende fuego la escena qué cómo pegan las sombras ahora bueno fíjate ves efectivamente tengo que ajustar la exposición de mi cámara como yo le dije Use Transform este HDRI bien yo lo podés hacer más grande siempre y cuando no tengas este Finip Dumb yo no voy a hablar de Finip Dumb ahora por un tema de que muchas gracias y muy buena explicación gracias Cristian no voy a hablar de Finip Dumb porque eso lo hablé en otras clases que acá tienen los videos lo que sí voy a utilizar es el Use Transform yo el Use Transform no lo utilizo de acá bien yo no utilizo el Use Transform algunos entran acá en la textura texture placement y empiezan a jugar con la rotación de acá no yo te la pongo más fácil agarro el Dumb Live con la herramienta rotar con el Use Transform activado para eso está voy a rotar este este Domo y listo la textura se rotó bien lo podés hacer en tiempo real ahora te voy a mostrar lo podés hacer en tiempo real podés hacer lo que quieras ves fíjate ves que la textura se roto y fíjate ahí empiezan a aparecer unas nubecitas por atrás y todo eso tenemos casi la misma iluminación nada más que tenemos unas nubecitas de fondo bien entonces querés iluminar con HRI ahí lo tenés para iluminar con HRI querés iluminar con Sunlight con Sunlight lo podés hacer ¿qué pasa con el HRI? las sombras son las que hay vos no podés fíjate que las sombras acá están marcadas bien marcadas están y en el HRI no hay manera de modificar eso bien pero utilizando el Sol si podés ir jugando con esas sombras con el tamaño del Sol pero yo quiero nubes y si yo utilizo voy a apagar el Domlight y voy a utilizar el Sunlight y yo quiero nubes pero si yo utilizo el Sunlight no me aparecen las nubes bueno ahora te voy a dar la solución supongamos que vos te gustó esta iluminación con las sombras difuminadas pero no te aparecen nubes bueno muy sencillo te venís acá a Cloud saludos desde Formosa Argentina excelente explicación muchas gracias por tanto Abel un placer Abel este es el primer en vivo y espero que si a ustedes les gusta sea mucho más vamos a ver qué audiencia tiene y vamos a ir haciendo mucho más como les decía si ustedes quieren usar la sombrita difuminada del Sol y toda la la bobada pero no le aparece la nubecita acá en Vray 6 tenemos esta opción de Cloud y ahí pueden jugar con las nubes la densidad de las nubes la variedad de las nubes el Cirrus Amount el Cirrus Amount no es ni más ni menos que esas nubes más estratosféricas tenemos las nubes inmediatas que son las que vemos y el Cirrus Amount es esas nubes dispersas que están sobre las nubes inmediatas que por lo general lo vemos así medio distorsionado ese es el Cirrus Amount y ahí podemos ir jugando con las configuraciones de las nubecitas bien acá no sé si se alcanza a ver el Cirrus Amount pero ahí podemos ir jugando y podemos agregarlo por supuesto ya con esa activación de las nubes van a aparecer algunas nubes por supuesto se va a modificar la la iluminación porque ¿qué pasa? no es lo mismo un día despejado que un día que tiene un par de nubes entonces no esperes que sea la misma iluminación solar en este caso bien acá podés yo lo voy a poner en tiempo real bien lo voy a poner en tiempo real ves y podés ir modificando la densidad de las nubes si yo le subo la densidad de las nubes fíjate como empiezan a aparecer más nubes hizo nublado fíjate ves se me hizo un día nublado porque le puse me zarpé nubes bien ahí tengo un par de nubes por acá atrás quiero la variedad de las nubes y le voy a subir la variedad que se yo para que me haga así le voy a bajar más la densidad le voy a bajar le voy a subir un poco las nubes acá me dice la altura de esas nubes quizás subirla un poquito más mira para que aparezcan un poco más en el render ves ahí aparecieron algunas nubecitas y no estoy utilizando el HDRI fíjate ves tengo unas nubecitas albedo color el que pasa bueno esta esta dynamic cloud es para hacer animaciones bien no voy a entrar en ese detalle y cuando haces una animación en 3D Max SketchUp por lo general también puede con la secuencia de render no es cierto la nube va a tener variación de acuerdo a lo que vos vayas modificando en las en las transiciones pero bueno ese tema aparte yo la verdad que cuando tengo que animar utilizo en Skate entonces fíjate ahí activando las nubes tengo unas nubecitas por acá por el fondo y se ve bastante bien quizás querés subirle un pelín más la exposición ya la subiría desde acá desde el layer de Exposure sin tocar la cámara quizás un pelín más fíjate que ahí se ve mucho mejor y más de eso no bien ahora vamos a empezar interesante lo que le importa a todo el mundo que es la configuración de materiales porque ahora ya fíjate que tenemos una bien iluminada bien bien iluminada entonces creo que por ahí vamos bien lo que sí voy a empezar a hacer es configurar los materiales a mí me gusta el asfalto este asfalto lo veo bien no lo veo mal veo tres líneas de asfalto y quiero ver cómo está esto está estas son líneas que está sobre el asfalto bien entonces vamos a volver acá quiero ver qué es lo que sale en el render porque si la verdad es que el asfalto estas manchas de acá no está saliendo en el render si yo quisiera que salga en el render quizás podría invertir estas bien voy a invertir la hago un grupo y listo entonces ahora sí van a salir esas manchas en el asfalto y quizás quedaría lindo pero qué pasa en verdad este asfalto a mí en lo personal no me gusta bien no es que no pero no entonces lo que voy a hacer es cambiar el asfalto vos lo podés dejar y hacer el mismo procedimiento yo en este caso voy a cambiar la textura bien voy a poner otra textura que es de mi galería no tiene que exactamente ser la misma podés dejar el mismo que al procedimiento que le vamos a hacer vas a poder hacerlo de todas maneras bien vamos a hacer un asfalto mojado y es muy sencillo voy a ir acá street le voy a poner un asfalto donde está le voy a poner bien vamos a poner este asfalto ahí está perfecto ahora tengo un asfalto con unas grietas está muy grande está muy grande entonces vamos a editar el tamaño de la textura voy acá a ir a windows model info voy a ir a units voy a poner en centímetros y le voy a decir que tenga dos ceros después del punto listo entonces acá está re grande esto voy a poner mil a ver si que escala me da todavía me da una escala grande entonces le vamos a decir que sea de 500 quizás 500 para darle una escala menor perfecto ahí lo veo bastante bien el asfalto acá lo voy a poner esto en flor y acá lo que voy a hacer es buscar un mapa de suciedad para poner en las reflexiones bien acá en reflexiones voy a agregar un bitmap y vos desde tu galería o desde donde vos quieras podés descargar esta textura esta textura que ves acá que yo acabo de subir que es como unas manchas qué pasa vos las podés descargar como noise cloud o como nubes ruido de nubes o lo que sea dirt etcétera etcétera bien no hay problema con eso es más simplemente descargar una textura que tenga este estilo de manchas bien podés buscar mapas para hacer suelo mojado etcétera te va a aparecer este estilo de mapas bien este estilo de mapas lo que me permite es esto fíjate que ya me aparecen como unas manchas este mismo mapa yo lo puedo copiar al reflexión glossines para que efectivamente esas manchas aparezcan más marcadas donde está el líquido si yo quiero que el suelo esté más mojado como ya sabemos muchas veces le podemos agregar un clic derecho grab in color correction para subirle bajarle el contraste bien cuando le bajamos el contraste esas manchas cuanto más blanco tenga el mapa más va a ser reflectivo bien entonces me voy a poner por acá cerquita del coche voy a desactivar el cambio override para que me aparezca en el render para ver como están ese asfalto mojado vamos a ver acá después le vamos a agregar el bam etcétera vamos a ver si aparecen algunos manchones de agua tampoco nos podemos exagerar con el agua que le pongamos porque acordate que está sol o sea que ya el asfalto está casi seco ves tiene algunas yo me voy a correr la cámara un poco más acá porque para que vos veas que puedas captar alguna mancha bien voy a poner acá y lo voy a es como que ya está casi seco no es que vamos a poner el asfalto totalmente mojado como que ahí bien después podés jugar con esas manchas ahí en el mapa de reflexión por supuesto para hacerlo más grande o para otra cosa ves es como un asfalto húmedo yo suelo darle más que eso no al asfalto ya te digo tenés que jugar acá con el el ves mucho más marcado quiere decir que las zonas que está en negro no va a haber manchones de agua y en las zonas que que si hay blanco va a haber esos manchones de agua y ahí vas a ver que aparecen mucho más esos manchones de agua mucho más marcados ves acá tenemos ahí atrás un un charco de agua acá este charco de agua está mucho más marcado fíjate ves es de acuerdo a lo que vos quieras hacer la verdad es que es indistinto yo te digo con los mapas para que vos sepas y acá lo que podemos agregar también es un bam y acá te voy a dar un secreto de los que suelo dar en el curso avanzado de virrey pero es un secreto tonto que la verdad es que no implica nada que yo lo revele o no lo revele si yo acá voy a bitmap y quiero poner un bitmap voy a aparecer en esta carpeta y yo no quiero aparecer en esta carpeta bien no quiero aparecer en esta carpeta porque yo la textura el mapa de bam que tengo es el que tengo en la carpeta donde estaba el bitmap entonces para aparecer en la carpeta está el bitmap para no volver a buscarla entre las miles de textura que puedes llegar a tener en tu computadora yo lo que suelo hacer es copiar el bitmap para el bam fíjate lo que es una mente despierta ahora si entro en el bitmap y tengo el diffuse pero que pasa si yo abro la carpeta aparezco donde está direccionado esa textura de diffuse y acá voy a tener mi mapa de bam por supuesto ves en este caso es el normal map y voy a poner non y no sé por qué se me puso ah por qué se me puso así porque yo lo copié como una instancia vamos a vamos a borrar acá de vuelta ahí estuvo mi error copiarlo como una instancia donde no lo debería haber copiado como una instancia ahí está este lo voy a borrar y este lo voy a arrastrar acá y lo voy a pegar como una copia pegar como una copia ahora sí voy a entrar en el ahí está y recordá que el mapa de normal normal siempre tiene que ir acá en transferencia de fusión por lo general te puede aparecer en el RGB vos lo tenés que poner en non para que esto funcione correctamente bien y acá no te olvides de pasar por supuesto esto a normal map acá quiero ver qué es lo que me colocó voy a colocar ese no sé por qué me lo está poniendo así clarito lo voy a borrar voy a volver a poner un bitmap ahí está no sé por qué me aparece así clarito ahí apareció como tenía que aparecer bien ya tengo mi normal map aplicado y todo yo la verdad es que al asfalto no le voy a hacer mucho más cosas porque no le veo sentido lo que sí puedo hacer acá es al al fíjate qué bueno esto porque el mapa este que ahora no nos está leyendo el mapa lo que vamos a hacer es una cosa voy a agarrar todas las texturas desde la primera hago clic en la primera me voy a la última que tiene esta esferita negra que quiere decir que no está activada para edición y voy a hacer clic derecho convertir a virrey material bien eso es muy importante antes de configurar cualquier tipo de textura y otro otra cosa muy muy importante antes de configurar cualquier tipo de textura es venir a extensiones virrey file pad editor bien y acá en file pad editor poner esto de directorio a type elegir la primera textura elegir la última activas este override file bien archivan repad y le voy a decir que la ruta de estas texturas ahora va a ser una carpeta nueva que voy a crear y va a ser así ahí entonces que va a hacer me va a pasar todas las texturas que tengo en el modelo a la carpeta esa entonces cuando yo vaya a editar una textura no me va a decir que no la está leyendo ahí están todas las texturas menos esta de vegetación no le voy a parar bola porque esta que aparece en rojo no es ni más ni menos que alguna textura que tiene van y esa textura no pasó a la carpeta bien en este caso vegetación blur si vamos acá a vegetación blur 7 esta nos vamos a dar cuenta que efectivamente como yo te dije debe tener un reflexión o alguna textura por ahí metida que no sé cuál es bien en este caso no sé por qué me pone eso rojo la verdad es que no sé por qué me pone esta rojo porque está leyendo todas las texturas bien igual esta textura de vegetación es horrible fíjate que fea que es así que despreocupate que no la vamos a usar bien entonces vamos a configurar la textura de nuestro de nuestra acera es muy sencillo la textura de nuestra acera nos permite tener esta textura hermosa que nos viene anillo al dedo porque es en blanco y negro y yo para hacer un bump de esta textura lo único que tengo que hacer es invertir la textura ¿por qué? porque la regla que yo inventé ¿te acordás? una de las reglas es todo lo blanco en la escala de blancos entre blancos y negros puede ser grises lo que sea todo lo blanco va a ser en displacement por ejemplo o en bump en displacement todo lo blanco va a quedar super alto va a quedar elevado y todo lo negro va a quedar bien abajo y en bump va a aparecer porque en realidad la malla no se va a desplazar va a aparecer que esto está más alto lo blanco y lo otro va a aparecer que está con hendiduras lo que está en negro y en este caso vos fíjate que la textura si yo voy a un editor externo por ejemplo voy a poner acá editar en editor externo bien fíjate que en este caso la textura las hendiduras que deberían estar en la vida real si vos ves esta baldosa esas esas hendiduras que tiene ese dibujo tipo piel de cocodrilo tendrían que estar mirando hacia abajo para que esto ocurra en el bump yo tengo que invertir esta textura para que para que las hendiduras queden en negro porque todo lo negro va a quedar para abajo al ser renderizado y todo lo blanco va a quedar para arriba y el resto va a quedar así entonces lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es eso acá en el bump voy a copiar la textura del diffuse la pego como una copia voy a entrar en la textura y acá en color manipulation voy a poner invertir fíjate lo que pasó no sé si alcanzas a ver pero si alcanzas a ver todo lo que antes estaba con liñitas blancas ahora está con liñitas negras y eso lo que hace es que al yo tener esta textura así me haga esas liñitas hacia abajo bien no voy a exagerar esta liñita le voy a poner punto 3 porque quiero ver cómo se comporta con la reflexión fíjate ves si yo díganme en el chat porque hoy nos los molesté mucho con el chat díganme si se alcanza a ver esto cómo está siendo renderizado por el motor de render acá en la vista previa de mi asset editor a ver alguien que me diga si se ve más o menos se ve porque yo necesito que me digan eso a ver a ver alguien que esté en la pc que me diga si se ve si se ve bien esta parte como está siendo renderizada alguien uno de todo lo que estamos acá que somos bastante si se alcanza a ver perfecto entonces si se alcanza a ver la explicación que les quiero dar va a ir perfecto fíjense que teniendo esta textura con las liñitas negras mi render se ve con las hendiduras hacia abajo porque las liñitas negras dice que esas liñitas van a hacer de cuenta que esa parte de la textura baja pero qué pasa si yo vuelvo a invertir la textura y esas liñitas son blancas va a aparecer que esas hendiduras están hacia arriba porque ahora son blancas y el motor de render todo lo que es blanco lo deja allá arriba y todo lo que es negro lo deja abajo una explicación muy sencilla para niños de kindergarten de la misma manera que mi cabeza trabaja es de la misma manera que yo te lo explico porque así lo entendí yo como un niño de kinder mi cabeza fue masticándolo procesándolo para tratar de entender cómo trabaja el mapa en la textura pbr bien acá lo único que tenemos que hacer es irnos al asfalto para no renegar ciudad de me horacio desde el df cómo estás horacio bienvenido vamos a ir acá a nuestra textura de asfalto y lo que voy a hacer es clic derecho copiar y se lío copiar me voy a ir a la textura al piso clic derecho pegar como instancia bueno está bien pegamos como instancia o podemos borrar y clic derecho pegar como una copia lo pegamos como una copia así lo podemos modificar y no se modificará falta y nos vamos a ir a glossing que también ya lo tenemos definido clic derecho copiar porque no me gusta virrey 2023 y ahora te voy a mostrar por esto porque me demora me demora me demora cuando yo quiero seleccionar la textura fíjate cambia en tardar el guismo el el icono pegar como una copia fíjate yo estoy aprendiendo el botón y no me aparece el selector de pintura fíjate que bueno esos pequeños detalles por eso no me gusta el 2023 este ya tenemos nuestro asfalto mojado y nuestro nuestra acera mojada vamos a ver si realmente esta acera está mojada vamos a pararnos por acá vamos a hacer antes de hacer un render voy a desactivar el material override y voy a hacer un render quiero ver así al listillano de cerquita del piso a ver si el bump está bien si ahí está fíjate que todavía tenemos en el cielo ahí le voy a sacar el quemado perfecto los manchones de la calle fíjate que están muy marcados no me gustan bien acá el suelo está bien está pequeño los manchones no sé si alcanzas a ver ahí lo que no me gusta son estos manchones tan marcado y tan pronunciado en la calle entonces lo que voy a hacer es muy sencillo voy a ir acá a la textura bien y acá le voy a bajar de huevos como dicen en el en el def le voy a bajar de huevos o no ahora sí le vamos a bajar de huevos ahí a a los contrastes y lo que voy a hacer es a este texture placement le voy a dar en vez de uno le voy a dar punto cinco cuando yo le doy punto cinco la textura se hace dos veces más grande todo al revés cuando le das menor valor se hace más punto tres le voy a dar y ahí se hace más grande le voy a dar punto tres y lo mismo voy a hacer acá en texture placement activo el candadito y le voy a dar punto tres para que se haga más grande la textura entonces esos manchones en la calle van a quedar más dispersos y como le bajé de huevos a al reflexión glossiness fíjate como ahora esos manchones en la calle están más amplios bien acá está justo el auto guardado voy a parar el render por acá la acera la veo bien está media pálida pero la veo bien es así el color es correcto Guillermo dice ahora si le bajamos de huevo ahí está listo ¿qué podemos hacer? vamos a cambiar la textura del vidrio vamos a agarrar nuestro cristal en este caso vos podés utilizar la galería de virrey que la galería de virrey es perfecta para esto si no sabes utilizar la galería de virrey no te aparece acá la galería a vos porque seguramente no podés tener la galería antigua de virrey como la tengo yo te podés ir acá a la de browser material en cosmos y ahora te voy a mostrar cómo hacerlo por ejemplo vamos a cambiar estos cristales estos cristales tan feos que están mal configurados clic derecho seleccionar todos los objetos en la escena si vemos ahí se seleccionó todos los cristales bien perfecto una vez que tengo seleccionado todos los materiales que contienen este cristal en la escena voy a ir a browse material en cosmos voy a ir acá a estas tres niñitas me voy a parar en materiales y me voy a parar acá en la lista que dice que dice que que dice donde está vidrios glass acá está en esta que dice glass y voy a ir a vamos a ver este que dice neutral lo voy a descargar muy sencillito y voy a apretar el icono verde para que se transfiera a mi sketchup ya estoy parado en el material simplemente tengo que hacer clic sobre el material para que realmente me pare en él y lo que voy a hacer es una pequeña configuración acá en reflexión en IOR que está en 1.8 para que me dé un poquito más de interés ese vidrio que sea un poquito más seductor lo voy a poner en 2 ENTER bien de 1.8 a 2 o 2.2 2.5 y me va a dar una reflexión mucho más interesante al exterior lo único que voy a hacer clic derecho apply to selection y todos los cristales que tenían ese material van a pasar a tener este otro voy a hacer lo mismo con estos clic derecho seleccionar todos los objetos en la escena voy a seleccionar mi material de cristal que ya lo tengo configurado apply to selection voy a ver esto de acá abajo clic derecho seleccionar todos los objetos en la escena voy a seleccionar el cristal que ya tengo configurado apply to selection y ya creo que tenemos casi todos los materiales cubiertos voy a desactivar el cambio override para que esto ya no esté siendo afectado por el material override y voy a hacer un control S para guardar rápidamente lo que sí me gusta de la sketch a 2023 es que guarda así rapidísimo rapidísimo perfecto recuerden que si tienen dudas preguntas esta es el momento de hacérmelo porque mucha gente después dice qué pasó con esto qué pasó con el otro fíjense los cristales de nuestro edificio ya se ven con ese toque que le dimos a el IOR que lo llevamos de 1.8 a 2.0 ya tiene una reflexión muchísimo más interesante qué problema tengo acá es muy sencillo el problema que tengo acá es que yo no tengo nada de atrás entonces lo que se refleja en el edificio es un problema ¿por qué? y porque no tengo edificios de atrás y ahora después al finalizar esto te voy a enseñar un secreto para utilizar modelos de 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 en 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 podemos utilizar personas podemos utilizar árboles vegetación lo que quieras lo que quieras de en skate lo podés utilizar en sketchup bien perfecto vamos a ir muy rápidamente con este material que es horrible no feo horrible bien fijate que no es no es un material con costura etcétera vamos a ver que tenemos en nuestra browse material vamos a ver que tenemos si no le voy a poner una textura mía materiales vamos a ir en bricks en bricks no en stones vamos a ir a stones vamos a ver que tenemos en stones en stones tenemos algo interesante hizo algo interesante virrey no hizo nada interesante bien pero bueno tenemos este marroncito que puede servir bien entonces lo que vamos a hacer es seleccionar este material bien que ya lo tenemos seleccionado voy a hacer seleccionar todos los objetos en la escena bien y voy a descargar este que dice stones o quizás este otro que ya lo tengo descargado vamos a descargar este que es más parecido el color voy a descargar este esos ladrillos habría que buscar a ver quickson megascan es lo mejor que te puedo decir yo para bajar materiales yo no me voy a tomar el tiempo ahora de enseñarte quickson megascan y cómo bajar los materiales ni nada hasta 10 años pero yo estoy haciendo una configuración rápida de los materiales pero quickson megascan vas a encontrar algo parecido a esto pero de buena calidad y simples bien que sea sin costura entonces vamos a traerlo a nuestro modelo esto entonces que te aconsejo yo utilizar quickson megascan o estas galerías que ojo estas galerías de virrey no tienen desplazamientos si vos querés desplazamientos esta textura podés modificarla agregarle un mapa de desplazamiento clic derecho vamos a hacer clic derecho apply to selection bien ahí está ahí se aplicó nuestro material control T para seleccionar todo fíjate que no traen desplazamientos nos trae un mapa de normales bien nos trae un mapa de normales que podemos hacer con esto para que esto sea un desplazamiento se me ocurre a mí un experimento no sé vamos a ver le agregas un desplazamiento acá copiás este mapa de normales acá vamos a ver si resulta nunca lo hice bien clic derecho grab in color correction vamos a desaturar este mapa de normales efectivamente se vuelve blanco y negro voy a subirle el contraste para que me marque las líneas negras y ya ahí tengo un mapa de deployment fíjate fíjate si están escuchando un perro desde la señorita de arriba que siendo las ahora que es no debería estar ladrando bueno perfecto acá tenemos fíjate con un mapa de normal map lo desaturamos lo hicimos blanco y negro porque todo lo blanco va a quedar más arriba y todo lo negro va a quedar más abajo le aumentamos con un color correction el contraste y ahora tenemos unas líneas negras oscuras o en la gama de grises oscuro marcadito como para que esto sea un desplazamiento yo en este caso no le voy a agregar el desplazamiento pero te quería mostrar esto para que vos sepas que de un mapa de normales se puede transformar en un desplazamiento con un color correction subiéndole los desaturando el mapa y subiéndolos los codos hay contrastes dios mío bien entonces perfecto voy a desactivar el material override para que esto ya aparezca renderizado bueno ahora lo que voy a hacer es cambiar todo este material mira fijate acá no tiene materiales este este edificio literalmente no tiene materiales fíjate vamos a empezar a aplicar acá material material vamos a aplicar este material acá acá bien fíjate no tenía material eso es otro error pues te puedo asegurar que cuando vos no tenés material en la escena va a salir de este error bien acá yo este lo voy a poner negro total para ver dónde no tengo material aplicado bien fíjate acá vamos a aplicarle este clic derecho seleccionar todos los objetos en la escena clic derecho aplicar el materialcito negro para que todo quede en este material negro bien después lo vamos a volver blanco este no tiene material fíjate le vamos a igual esto me parece que no sale en el render así que no importa lo vamos a dejar ahí ves y ahora este material vamos a hacer clic derecho seleccionar todos los objetos en la escena me voy a ir a paredes y voy a seleccionar una pared clic derecho apply to selection ahí está se aplicó la pared a todo mi material ya tengo todo texturado con las paredes ya está bastante bien lo que voy a hacer ahora es texturar las ventanas acá las ventanas las vamos a poner un marco negro vamos a crear un metal oscuro un metal oscuro como lo creamos desactivamos Fresnel y acá en reflection color le vamos a dar un pelín no más y acá en reflection glossiness voy a bajarle la intensidad para que este material sea oscuro ahí está un metal oscuro y más de eso no a la distancia que estamos nosotros de este material la verdad es que no amerita que le hagamos ni el rayoncito ni los bordes de gastado eso lo dejamos para los interiores y todas esas cosas estos render así exteriores yo sí te diría si querés por supuesto ponerle una textura con suciedad pero qué pasa si nosotros vamos a presentar un proyecto arquitectónico no vamos a hacer una fachada con suciedad la pared chorreada va a ser todo recién pintadito y por lo general los arquitectos le gusta toda la textura limpita por más que no se vea realista vendible render comercial bien entonces si vos querés hacer realismo sí ponerle la pared chorreada la pared que le saltó acá le haces un dibujo le haces un dibujo así no sé como por decir le haces un dibujo así bien te doy un ejemplo a esto lo llevas más hacia adentro y acá lo pintas con ladrillo bien esto lo pintas con ladrillo que se llama pic le pones un ladrillo rústico fly to selection bien entonces que va a quedar la pared como que está rota ves pequeño secreto por supuesto para un render arquitectónico no le vamos a hacer esto pero te digo si vos en caso de que quieras hacer un render realista que vos querés qué sé yo meterle el detalle de la bolsa de basura en la puerta y todas esas cosas que por lo general cuando hacemos un render de fin de semana que para nosotros no es para el cliente nos gusta hacer ahí tenés un tip que quizás te puede servir bien en este caso vamos a dejar así la fachadita bonita limpita porque es render comercial bien esto que lo veo en negro que lo tengo en metal a mí me gustaría que sea en madera bien yo voy a traer un mapa de madera que ya lo tengo configurado pero te voy a mostrar qué configuraciones tiene para que vos sepas cómo lo tengo hecho bien vamos a agarrar una maderita bonita que quizás puede ser una madera esta madera 1 bien vamos a ir a madera 1 y va a venir por acá madera 1 bien madera 1 tiene el mapa de diffuse bien acá en el reflection tengo un color correction con el mismo mapa de diffuse desaturado con algunas configuraciones de brillo contraste para que nos haga ese contraste en las reflexiones bien lo voy a poner acá y acá en glossiness también tiene exactamente lo mismo tiene un mapita es el mismo mapa de diffuse o sea yo con una textura de diffuse hice una textura pbr realista bien y desaturado también con algunos contrastes y en bam tiene exactamente lo mismo tiene nuestro mapa desaturado con los blancos y los negros que nos va a decir qué tan intenso va a ser ese bam y no más nada fíjate que la textura se ve bien tiene algunos lugares que brilla más otro menos después le podés agregar rayones qué sé yo acá la verdad que no amerita agregarle rayones Guille no es necesario utilizar materializing para crear mapas no no y si si vos querés sí y si te sabés defender como yo he enseñado mucho acá en el canal lo podés hacer así como te digo yo yo con un diffuse el mismo diffuse lo copio en color correction después clic derecho grab in color correction bien lo copio acá en el reflection color y grab in color correction y acá en color correction ese diffuse yo lo desaturo para que sea blanco y negro bien y voy jugando con el brightness con el brillo y el contraste para darle esa reflexión que yo quiero en reflection color acordate que el blanco absoluto brilla absoluto es como un vidrio y el negro absoluto no brilla nada después tenés la escala de grises que yo muchas veces lo expliqué que de acuerdo a la intensidad del gris si es más tirando al blanco va a brillar intermediamente el blanco es un espejo el negro no brilla nada y la escala de grises esa de acuerdo a la intensidad que sea más tirando al blanco o más tirando al negro es lo que te va a permitir regular qué tanto vos querés que brilles a superficie por eso es muy importante saber cómo trabajan los materiales PBR porque de esta manera vos manejando los negros y los blancos no es más que eso en reflexión color siempre vas a tener que poner un mapa blanco y negro y lo vas a tener que manejar vas a tener que saber qué tanto nivel de brillo vas a tener porque vas a manejar el negro y el blanco en los contrastes en el glossing es exactamente lo mismo lleva un mapa blanco y negro no es ni más ni menos roughness es lo mismo entonces vos sabiendo manejar el color correction vas a poder darle esa reflexión en los BAM es exactamente lo mismo si yo sé que un blanco queda allá arriba y un negro queda allá abajo voy a jugar con la escala de grises de este negro para darle ese volumen bien yo muchas veces lo mostré acá y el claro ejemplo lo mostré con un mapa de opacidad el mapa de opacidad es muy sencillo todo lo blanco muestra todo lo negro oculta y si vos a eso que ocultaste en negro lo empezás a este negro absoluto a llevar a la escala de blancos por una gama de grises vas a ver que a medida que vas subiendo y dándole más tonalidad llegando a los blancos eso que antes que estaba oculto en el render va a empezar a mostrarse de a poquito suavecito pero se va a mostrar eso es exactamente entonces hay que mirar acá la clase que está en el canal de texturas pbr que ahí lo explico dos horas y media de clases de texturas pbr ahí lo explico perfecto como eso no sé si quedó claro eso de el materialize materialize es para para qué para esa gente por ejemplo yo no sé de dónde sacaste ese materialize pero por ejemplo si yo no te quiero enseñar te digo ah usa materialize ah usa esas páginas para materiales pones el mapa bitmap y te genera los mapas pero qué pasa con eso yo no te estoy ayudando porque si yo no te explico lo que te acabo de explicar vos nunca vas a saber cómo cómo trabajan realmente los mapas pbr entonces lo importante es eso vos con un diffuse si vos con un diffuse lográs hacer una textura pbr ya después lo otro viene solo bien a esto por supuesto también le podés lo podés complicar le podés agregar huellas dactilares etcétera con que a estos mismos mapas de reflexión glossiness como yo tengo aplicado un color correction yo lo que puedo hacer es clic derecho y aplicar un grab in pero poner un mix operator y el mix operator me va a permitir mezclar dos color correction en uno o sea es como un blend para hacer una mezcla de materiales bien entonces puedo mezclar este reflexión glossiness que yo ya tengo con este otro mapa que voy a crear con esas huellas dactilares también jugando con esa escala de blancos y negros y lo voy a fusionar con el modo de fusión que creo que era ahora no recuerdo como era el modo de fusión y vas a crear esos dos mapas en uno entonces cuando vos veas ese mapa cuando vos entres en ese mapa vas a tener un mix operator con los dos mapas fusionados que ya vas a tener sobre ese mapa que ya tenías en blanco y negro te va a aparecer el otro mapa de las huellas dactilares y V-Ray lo va a leer como un solo mapa bien y así podés complicar las texturas tanto como se te ocurra a ese mix operator le podés agregar otro que sea con rayones también otro mix operator y le agregas rayones entonces ya tendrías un mix operator dentro de otro mix operator con cada mix operator con color correction hasta llegar al diffuse o sea es un mundo V-Ray todo esto incrementa los tiempos de render bien pero bueno si vos querés hacer un render ultra realista porque no sé porque la verdad es que donde vas a hacer el render amerita que eso sea un primer plano a mí me parece perfecto yo he hecho render que yo quería que salgan realistas y bueno tuve que hacer todas esas 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 maniobras ¿no es cierto? acá realmente esto no va a salir en el render pero yo lo quiero dejar bien porque esto así queda horrible entonces voy a poner así ¿qué pasa con esto? fijate estos son todos componentes y van a salir ¿ves? si vos lo miras así yo quiero que vos lo veas vos lo ves así fíjate que la textura está toda igual no tiene una ¿ves? que está toda igual como son todos componentes se crearon todos igual entonces para darle aleatoriedad a esto lo que yo hago es explotar todos estos palillos explotar todos estos palillos explotarlo ahí están explotados perfecto y con este plugin que tengo acá darle aleatoriedad este plugin que tengo acá que se llama texture positioning yo tengo un tutorial completo de este bendito plugin voy a ver si lo puedo colocar lo voy a poner por acá abajo ahí está se va a quedar por acá abajo por ahora y aprieto esta que es para randomizar la posición de la textura fíjate que cuando yo randomizo ya no está más igual la textura fíjate ¿ves? fíjate como la va randomizando ¿ves? entonces yo tengo esos palillos ya tienen la textura random ¿ves? y si vos haces un render de acá no vas a tener toda esa textura ubicada de la misma manera ¿ves? a la distancia que estamos nosotros no se va a ver te digo por si necesitas hacer no sé un render desde acá para mostrar justo ese detalle te van a salir todos los palillos con la misma textura y queda como patada en los dientes entonces lo ideal es eso randomizar la textura de una manera muy fácil con ese texture positioning y listo acá vamos a hacer así ahí tenemos nuestra me gusta más creo que esto debería ser de madera por eso lo puse madera y acá vamos a hacer un poquito así y ya vamos a ver cómo va quedando esto esto le vamos a dar acá también una pequeña configuración tirando los grises acá le vamos a activar el fresnel desactivamos el fresnel ahí está muy sencillita y a estas ventanitas que son blancas o no tienen textura son blancas nunca es blanco absoluto así que le voy a bajar le voy a dar un poco de brillo reflexión y no más nada de eso para la distancia que estamos no amerita más nada que eso ahora esto esto si quiero ver porque le vamos a aplicar acá aquí vamos a aplicar acá vamos a ver qué tenemos bueno acá tenemos el piso el piso no sé para qué tiene doble fase entonces yo voy a agarrar voy a cortar esto el resto lo voy a borrar voy a pegar en su lugar voy a pegar en su lugar porque no se pega en su lugar voy a copiar pegar en su lugar edición pegar en su lugar ¿por qué no? ahí está entonces ya tengo esto no lo voy a necesitar así que este lo voy a borrar y acá tengo el edificio que si el césped entra dentro del edificio la verdad que no me importa porque no se va a ver y acá lo que puedo hacer es solamente quedarme con la parte de adelante solamente quedarme con la parte de adelante que es la que sí se va a ver vamos a ver cuál es la parte de adelante es más o menos esta entonces con zorro voy a cortar voy a cortar con zorro acá así y me voy a voy a voy a expulsar esto me voy a ir acá al modelo bueno los atajos de teclado del 2019 me están molestando pegar en su lugar lo voy a hacer grupo porque yo lo que necesito es que solamente aparezca césped acá bien igual que esto voy a ver fíjate acá esto lo voy a hacer grupo lo voy a cortar y acá voy a ir a edición pegar en su lugar vamos a pintar de la misma textura ahí está y esto no sale en el render y esto no sale en el render así que eso lo estoy haciendo esto sale en el render así que esto que sale en el render lo vamos a pintar lo vamos a esto lo voy a cortar y lo voy a pegar en su lugar pegar en su lugar lo voy a hacer grupo y listo este no sale en el render así que vamos a ver que sale en el render ahí está listo ahí está ya tenemos todo el exterior nos falta este exterior vamos a ver esta textura que tenemos por acá esta textura le vamos a dar un poco de brillo un poco más brilloso y acá vamos a copiar este diffuse a nuestro bam y voy a hacer clic derecho graphing color correction para obtener el mapa de bam algo así yo creo que va a funcionar y me pongo acá le saco el material overwrite puedo ver a ver cómo está ese brillo y ese bam bien y ahora vamos a configurar el cordón no sé cómo se dice en otros países en Argentina así es el cordón de la vereda el borde de la cera no sé ahí tenemos una reflexión y fíjense que tenemos un bam muy leve para lo que nosotros necesitamos está bien y vamos a configurar esto que esto sí esto sí acá está muy muy formado no es de mi agrado pero bueno para el caso va a servir vamos a seleccionar todos los materiales en la escena voy a ir a con concrete y puedo elegir vamos a elegir browse material cosmo vamos a ver qué tenemos a ver si yo siempre que es lo que trato de minimizar minimizar todo lo que pueda tener que ver con configuración de materiales si me lo puedo ahorrar bienvenido porque la verdad que es mejor ocupar el tiempo en cosas que realmente necesiten de la mano de uno para una buena configuración bien pero cuando podemos ahorrarnos todas estas cosas de materiales la verdad que no se justifica configurar nada y derecho apply to selection listo bien esto sí está horrible esto acá sí acá le voy a agregar un bitmap y vamos a ir a una textura que sea un poquito más creíble bien por ejemplo voy a una textura que tengo acá de paredes vamos a ver en paredes perdida simón perdida que perdida que dentro del edificio está una ventana perdida ahora lo vamos a ver gracias ahora voy a ver esa ventana perdida que me dice que estaba acá en paredes 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 por acá abajo tengo una textura que tiene una mugre una suciedad es esta perfecto que me va a dar exactamente bordillo interior y exterior en ecuador bordillo en ecuador el bordillo de la vereda ahí está acá tengo esta textura a esta textura le voy a dar casi nada de reflexión o un poquito la pintura esas pinturas suelen tener un poco de reflexión así le vamos a dar un poco de reflexión así ahí está y me voy a copiar la misma textura al BAM no como una instancia no es más no voy a copiar la textura voy a copiar la textura del piso acá del asfalto para que como es una pintura que tome la misma forma la la textura entonces voy a copiar este copiar el normal map y lo voy a pegar acá clic derecho pegar como una copia y esto lo paso a normal map para que esa textura tenga las grietas las mismas grietas que tiene el asfalto y por supuesto que está muy pequeña la voy a poner en 100 para ver que sea más grande ahí está fijate como ahora la línea esa está entre que sí y que no después querés hacer en opacidad mira en opacidad podés hacer que esta textura vamos a ver si resulta clic derecho ahí en opacidad con clic derecho grab in color correction voy a desaturar esta textura en opacidad puedo subirle estos negros fijate y bajarle estos brillos para hacer para hacer que que en ciertas partes esa textura esté no figurando en el en el asfalto entonces va va a ser como que está vamos a ver si resulta experimento experimento y acá en diffuse voy a desactivar esto para ver si esto efectivamente está funcionando y acá voy a desactivar el material y voy a ver esta línea a ver que también se ve con este efecto que le estoy dando yo fijate lo que hice nada vamos a ver que efecto tiene si no nos gusta podemos jugar con los brillos los contrastes vamos a ver que efecto tiene esta línea en el piso bueno esta línea en el piso debe tener algo en especial porque no está funcionando ahora vamos a ver porque no está funcionando esta línea porque no está funcionando muy sencillo porque esta línea tiene un espesor fijate tiene un espesor entonces lo que vamos a hacer es copiar lo de arriba no seleccionar todo shift deseleccionar con doble clic lo de arriba y lo de abajo lo borro fijate que ahora no va a tener más espesor y ahora esta línea sí debería de comportarse como yo quiero me va a leer lo de abajo y ahora ahora está perfecto ahora está perfecto fijate esa línea como está entregastada que pasa yo exageré ves como está entregastada mira ves yo exageré con el opacidad ves exageré con el opacidad pero muy sencillo vamos a ir acá y le vamos a bajar de huevos a la opacidad a la opacidad acá lo bajamos un poquito lo bajamos un poquito esto no creo que tenga desplazamiento esta textura yo no le había puesto desplazamiento y esta textura está sobre la otra textura así que debería de ir bien vamos a ver ahí como se ve a ver si empieza a aparecer un poquito más la línea ya con que aparezca un poquito más me conformo yo ya empecé a tener calor estoy acalorado como marica testificando en estrado de jurado así que empezamos ahí se ve un poquito más la línea ahí está yo creo que vamos a ir bien vamos a darle un poquito más es como para que la línea igual tampoco es que se tiene que ver super ver y esto también esto debe tener un espesor y me está haciendo la misma jugada vamos a ver efectivamente tiene un espesor que yo no lo quiero y vamos a ver cómo se ve ahí bien en planta en planta baja ahí está fíjate fíjate cómo se ve esa línea ¿ves? fíjate está como gastada como maltratada y simplemente lo único que hice es quitarle las zonas oscuras ponerla en opacidad para que ¿no es cierto? a este bam a esta a este piso le falta cariño ¿bien? pero le voy a poner un poco de cariño a este piso entonces ¿qué voy a hacer? le voy a agregar otro bam acá un doble bam y a este bam le voy a aplicar un big map y voy a ir a texturas voy a ir a concreto vamos a ir a concreto y le voy a poner un concreto para mezclar esos dos bam tanto el de el de este como el otro y a este le voy a bajar punto cinco más o menos ahí está para que el granulado sea mejor perfecto me si hay una ventana ahí adentro pero la verdad es que esa ventana no se ve en el render yo la voy a sacar ¿para qué? esta ventana si la voy a borrar ¿no hay otra igual que esta? no la voy a borrar completa porque esta ventana lo único que va a hacer es que mi render demore más porque la luz va a empezar a rebotar como loca va a empezar a rebotar esos rayos de virrey y lo único que voy a lograr es que se vuelva loquito el render esta hojita la verdad es que a mí estas hojas esto vamos a configurar vamos a ver que tenemos por acá este le vamos a dar un poco de reflexión glossiness reflexión color y voy a activar esta opción de metalness bien algo así pero muy sobrio tampoco exagerando un poquito no más ahí está listo el poste este clic derecho seleccionar todos los objetos en la escena vamos a la galería vieja de virrey o la nueva como vos quieras apply to selection le voy a pegar un material y este lo vamos a mapear con este que tenemos acá ahí está listo y a esto que tenemos acá le vamos a poner un poco de reflexión glossiness y vamos a activar el metalness para que sea como un metal listo se ve de lejos vuelvo a repetir estas hojitas vamos a ver por acá un poquito de ah ya están configuradas no sé por qué listo quiero ver esto que tengo por acá abajo acá tengo otro eso es un mármol vamos a ver flor es un mármol con un roughness vamos a sacarlo así vamos a ver acá pequeños detalles ya ultimando y te voy a mostrar esto ya está configurado no sé por qué vamos a ver qué es lo que se ve raro acá en el render vamos a ver qué es lo que se ve raro en el render y para ello lo que vamos a hacer es desactivar el material override vamos a hacer un control s y voy a hacer un render sin material override cómo me doy cuenta lo que se ve raro muy sencillo cuando yo miro lo que está pasando en el render voy a ver qué es lo que se ve raro qué es lo que se ve como un dibujito qué es lo que no me convence punto uno lo que no me convence es la vereda la acera está muy blanca esa acera bien punto número dos estoy viendo que en el vidrio no se refleja nada bien o sea se refleja nada porque atrás no tengo nada entonces la manera de solucionar eso para darle más realismo vamos a acá espero que este en vivo no se no se trabe no creo que se trabe voy a abrir la galería de nscape y acá en la galería de nscape lo que voy a hacer es traer acá en street props vamos a ver qué tenemos por acá a ver si tenemos algún edificio 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 primero voy a buscar en galería de virrey bien acá han chavos como porque no nos vamos a meter a volverlo loco arquitectura vamos a ver en arquitectura si tenemos algún edificio bueno acá tenemos un edificio pero es altísimo acá tenemos otro edificio puede funcionar este me gusta me gusta me gusta este vamos a ver este vamos a ver este vamos a descargar todos los que más o menos parecemos este para nos irnos a la galería bueno ahora te voy a decir cómo utilizar la galería de nscape en virrey es muy sencillo vos cualquier asset que vos elijas de la galería de nscape lo traes al modelo una vez que está en el modelo lo que tenés que hacer primero es poblar todo el modelo con los assets de nscape que vos quieras usar una vez que ya sepas que no vas a usar no vas a poner más assets de nscape abrir nscape hasta que aparezca el proyecto en nscape y una vez que apareció todo renderizado en nscape lo cerrás y a partir de ese momento cuando vos abras virrey el asset de nscape va a ser renderizado en virrey pero si no haces ese paso de abrir nscape creo que se entendió ¿no? de no abrir nscape ver que se está renderizando y cerrar nscape no se va a renderizar en virrey pero si vos haces ese paso si vos traes todo y si por casualidad vos ya tenías todos los objetos de nscape colocado en la escena ya estaba siendo renderizado por virrey y querés agregar un nuevo objeto de nscape lo que tenés que hacer es agregarlo con confianza ese objeto de nscape pero vas a tener que volver a abrir nscape volver a renderizar toda la escena una sola vez no me refiero a renderizar que aparezca en tiempo real todo renderizado volvés a cerrar nscape y ese último objeto que agregaste que anteriormente no estaba va a ser renderizado por virrey en los comentarios alguien que por favor me diga si se entendió lo que expliqué para no tener que abrir nscape que por que por miedo a que esto se este lo voy a hacer pequeño porque la verdad es que no importa que tan que alguien ponga en el ahí en el chat si se entendió lo que yo dije porque eso es lo que yo quería que se entienda la explicación que di porque es muy sencillito eso alguien alguien que ponga ahí en el chat porfa vamos a poner este edificio por acá vamos a traer este oscurito por acá gigante me va a quitar sombra vamos a hacerlo más pequeño porque a efectos es lo mismo se entendió lo que expliqué de nscape como como renderizar objetos de nscape en virrey alguien que porfa ahí al chat me dé un ok que sí que se entendió vamos a colocar otro edificio para que se vea de fondo este lo voy a hacer muchísimo más pequeño alguien porfa que ponga en el chat ahí alguien que esté desde la pc ahí está vamos a ver si no nos quitó sombra esto ahí está perfecto vamos a ver ahora voy a hacer un control s y voy a renderizar se entendió gracias miguel vamos a ver ahora si acá en este reflejo que tengo acá abajo se ve los edificios efectivamente ahora ya se ve reflejado edificio un poquito dice christian oh christian vos recién empezás así que tranqui despacito no hay problema bueno acá también lo que veo rojo este cartel acá rojo y negro lo veo raro o sea me está me está dando una sensación de igual lo veo bastante feo todavía al render bien qué pasa por qué lo veo feo por el cielo porque quizás de fondo le podría poner más edificios vamos por parte vamos a meterle un poco más de cariño vamos a ver si voy a hacer de cuenta que estoy solo y le voy a meter cariño a esto esto voy a ver qué podemos hacer acá de entrada no tiene una textura correcta entonces le voy a dar un brillo más o menos para que empiece a reflejar blanco absoluto jamás vamos a darle un poquito de cariño a esto vamos esto está súper ancho vamos a ver esto de hacerlo más angosto vamos a hacerlo mucho más angosto y a este borde lo voy a pintar con este vamos a pintar con este y a este lo vamos a pintar más o menos ahí con un poquito de metal es un toque vamos a ver ahí si está más realista acá por supuesto está muy muy feo todo esto porque nos falta colocarle acá a la vereda como te dije yo la vi muy 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 blanca entonces acá lo que puedo hacer a esta vereda es acá en color manipulation oscurecerla un poquito quizás quizás va a ser más interesante y cambiar la textura esta del césped que es ya te digo horrible vamos a cambiar esta textura voy a poner una textura más realista voy a ir a escritorio texturas y vamos a ir a ground ground vamos a elegir una textura donde estás acá estás ahí estás binding y en binding vamos a aplicar custom que se vea esta textura perfecto ahí se ve nuestra textura y acá lo que voy a hacer es a esto muy sencillamente muy muy rápidamente es configurar la vegetación fíjate lo que voy a hacer esto ya lo tengo hecho un grupo fíjate individual y a esto que está hecho un grupo individual le voy a aplicar este que se llama scatter a mi scatter lo que voy a hacer es agregarle acá unos unos pastitos muy rápidamente fíjate lo que voy a hacer pero no rápido súper rápido mira voy a ir acá y voy a elegir cuatro cosas muy muy importantes para que el scatter de de virrey funcione bien y quede quede al pelo vamos a ver acá donde está acá está primero vamos a elegir este pequeñín lo vamos a poner acá vamos a elegir este sequito que tengo acá abajo lo vamos a poner por acá vamos a elegir este sequito que más o menos sequito que tengo acá arriba y y que más y nada más diría yo no quiero poner muchos de estos vamos a poner este también listo estos bien lo que me voy a asegurar es de que este tenga el mismo tamaño que este de acá al lado bien que tenga el mismo tamaño listo voy a seleccionar todos me voy a ir a mi scatter que es estoy acá en objetos scatter adicionar guest te van a aparecer todos estos acá que te van a frenar la pc todos esos cuadraditos esos proxys esos procedurales y lo que hago yo es sacarlos bien acá donde dice preview mode que dice bounding boxes le pongo none para que no me aparezca ninguno acá en density le pongo al máximo y acá lo que voy a usar es vamos a ver este este que es el sequito termina en 9 entonces el otro termina en 6 entonces este que termina en 9 le voy a decir que la probabilidad que aparezca es de .5 al que termina en 9 en 6 la probabilidad que aparezca en 1 y los otros que es el middle y la florcita que la probabilidad de aparecer es de .1 y .1 bien para que vos veas lo que acaba de ocurrir yo voy a hacer un control S y vas a quedar vas a quedar asombrado de lo rápido que se generó un césped acá y vas a ver que no es tan malo el césped que se generó y me vas a dar la razón ahí con un comentario o algo en el chat o en en el en el video yo le voy a dar más más exposición para que vos lo veas acá no me gusta la vereda esta no me gusta el agua como quedó ahora lo vamos a modificar fijate para que este paso está bueno esto porque fíjate que acá esta idea está horrible fíjate que se ve al oscurecer podemos ver que la configuración del agua no es la correcta fíjate que tiene tiene eso que yo llamo irrealismo porque una porque no las manchas de agua no son así punto número 2 fíjate que repetidas que están están muy repetidas entonces ahora te voy a enseñar un secreto pero para que vea el césped fíjate el césped mira ves super se ve el césped ahí estamos bárbaros con el césped ahora te voy a mostrar esto vamos a solucionar esto porque es muy interesante lo que está pasando acá vamos a volver al color para poder texturar esto y esto es algo que le va a interesar a todo ¿por qué? porque tenemos punto número 1 muy chiquito el agua muy chiquita esas manchas de agua entonces vamos a agrandarla desde texture placement activamos el candadito y le voy a poner punto 2 punto 2 para que sea grande mucho bien y acá en reflexión también voy a ir acá y en texture placement voy a activar el candadito y le voy a poner punto 2 bien para que sea más grande pero ¿qué pasa? he acá el problema el problema es que las manchas se repiten todas iguales fíjate que si yo voy a voy a hacer un render vas a ver que las manchas de la calle y las manchas de la vereda se repiten todas iguales en un patrón si kilométrico pero tienen un patrón esas manchas se repiten todas iguales bien entonces para que esas manchas no se repitan todas iguales acá hay que darle aparte más BAMP porque está muy pobre el BAMP para que esas manchas B-Ray tiene espectacular para que esas manchas no se repitan todas iguales espectacular me dice Simón mira Simón te voy a contar un secreto acá en el mapeado para que no se repitan todas iguales y que sea algo aleatorio acá donde dice texture placement tenemos esto que dice 2DV channel nosotros vamos a hacer clic acá y pasamos a mapping sources en mapping sources activamos esto que tiene acá y le ponemos UVW placement randomization y esta que dice stock stock no se cuanto tiling activamos esto y esa es la manera de randomizar la textura para no renegar podemos borrar esto clear y copiar esto acá bien como una copia y ahí tenemos randomizada esa textura bien lo mismo tenemos que hacer con la textura de la calle vamos a ir a la textura de la calle vamos a entrar acá texture placement lo pasamos a de 2D a mapping sources agregamos el mapping entonces agregamos el mapping placement randomization y activamos este stock stock tiling este bien lo mismo vamos a hacer con el reflexión glossiness reflexión glossiness entramos en el mapa y pasamos a mapping sources randomizamos y activamos este y activamos este acá ahora toda esta felicidad control s y cuando nosotros hagamos un render me encanta lo rápido que guarda el proyecto sketchup 2023 fíjate que ahora la randomización de esto que estaba todo continuo va a desaparecer fíjate pero que pasa me volvió a poner el tiling pequeñito fíjate que las manchas están reales tengo que ir ajustando esa felicidad ahora bien acá tengo que volver acá y acá en 1 volver a ponerlo en punto vamos a ponerlo en punto 1 bien perfecto lo mismo acá en el tiling entramos en el tiling y activamos acá y lo ponemos en punto 1 antes era punto 2 pero le di un toque más para vamos a seleccionar esto y acá ya vamos a activar un poco más el bump le vamos a dar 1 de bump y acá vamos a darle en el tiling activamos candadito punto 1 también y vamos a hacer lo mismo en glossiness texture placement activamos randomization está activo punto 1 bien vamos a ver otra vez control s total guarda rápido me encanta lo rápido que guarda ya guardo fíjate lo rápido que guardo un proyecto vamos a hacer otra vez ese styling a ver si esto está más esparcido un poco más pronunciado el bump de la vereda la textura random ahora tenemos una textura random más esparcida por supuesto se ve horrible porque fíjate la textura de la vereda ves mira el bump mira los la humedad esa que se está secando todavía acá tengo quemado acá tengo un error que eso va a influir que no sé por qué es este error y el error es que quiero ver cuál es el error acá a ver que acá estaba viendo algo raro a ver ah esto es el brillo el brillo del 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 qué del bordillo como dicen en Ecuador bien bordillo es como dicen en Colombia con la L está bien era era el el cemento este que tengo acá que tiene una textura gigante fijate que tiene una textura gigante entonces vamos a ver eso este cemento tiene una textura gigante tiene 200 vamos a ponerle 80 bien ahí está vamos a ver ahora vamos a volver acá control S y vamos a ver si con el césped que agregamos ganamos un poco más a todo el render y todo eso que se veía raro vamos a guardar vamos a apretar la F que empieza el render building like H se demora ahí estamos ahí estamos vuelvo a repetir a mí en sí estaba muy blanco si vos tu render te sale irreal que vos lo ve como dibujito es justamente por eso el render comercial el render que es para vender el render que es para un arquitecto no vas a poner una pared sucia bien no vas a poner una pared sucia por eso tiene esos pequeños detalles bien yo en lo en lo personal a mí me gusta suciedad eso es lo que le da el realismo al render ahora algo que le da mucho mucho realismo a esta misma imagen que estás viendo ahora que le da mucho mucho más realismo te voy a mostrar algo que le da mucho más realismo perdemos un poco el sol pero ahora vas a ver yo voy a poner un antes vamos a guardar esta imagen vamos a poner un antes voy a guardar esta imagen voy a activar esto que se llama volumetric environment así como está lo dejo y voy a activar render volumetric environment así como lo escuchas vamos a ver cómo se ve esto vamos a bajarle está muy fuerte vamos a darle un poquito más de voy acá que se me abrió el Chaus Cosmos este volumetric environment visibilidad range en vez de 6 vamos a ponerle 12 bien atmosphere height 6000 lo dejo así y el filter color lo dejo así dejarlo así building like caché vamos a darle un poquito más de visibilidad el range quiere decir range visibility quiere decir el rango de visibilidad que tengo vamos a darle 30 y ahora va a aparecer el sol quizás también con 30.000 de 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 rango de distancia va a aparecer quizás el sol ahí apareció el sol efectivamente fíjate que volvió a aparecer un poco el sol vamos a darle un poco más de y acá es donde vamos a empezar a jugar con este curvas bien vamos a hacer clic acá y hacer una S esta esferita la voy a traer más abajo y la voy a traer más hacia la izquierda y esta de arriba voy a hacer un clic y esta esferita de acá la voy a llevar más arriba y voy a llevarla hacia la derecha una S fíjate antes después ves que ganamos un poquito de 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 contraste fíjate como antes estaba así y ahora está un poquito más menos plana la imagen bien si queremos podemos resetear esto todas las veces que querramos vamos a hacer clic reset y volvemos a practicar porque esto es milimétrico bien hacemos así y lo traemos acá y los blancos los subimos subimos un poquito bien acá podemos activar los length flares bien también podemos activar los length flares y podemos activar el sharpen blur bien ahí está calculando nos va a dar otro un poquito más de realismo acá tenemos también este filmic tone map que yo no soy muy partidario de este porque hay que saberlo manejar muy bien fíjate que oscurece mucho la escena bien entonces yo mucho no lo uso ese hay que saberlo manejar incluso acá el de curvas está bastante rabioso así que lo vamos a subir algo así bien entonces fíjate vamos a guardar la escena acá y vamos a hacer un A y un B vamos a hacer un A y un B bien fíjate ahí tenemos las nubecitas y con el volumetric environment bien acá le podemos bajar la exposición a este bien un poquito ves las nubecitas y con el volumetric environment a este también le podemos subir acá la exposición un poquito algo así ves de acuerdo a lo que vos quieras hacer tenés que ir jugando con las exposiciones de acuerdo a las dos imágenes este yo lo veo bastante mejor por ejemplo que este bien pero qué pasa acá también nos falta el toque final que es todo el pequeño detalle que hace a lo bonito del render por ejemplo agregarle acá en vegetación vamos a agregar vegetación vamos a agregarle vegetación muy rápidamente muy pero muy rápidamente bien vamos a agregar acá un poco de vegetación algo así un poco por acá esto lo vamos a hacer más pequeño lo que se ve en el render bien no 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 exageremos porque lo que no se ve en el render no amerita bien entonces vamos a agregar algo rápido 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 y y vamos a ambientar un poquito para que vos más o menos veas para que ustedes que están mirando vean algo rápido vamos a ir a la zona de arbustos y todo eso acá tenemos este vamos a poner por acá acá tenemos este otro vamos a poner por acá vamos a hacerlo un poquito más grande a ver que más tenemos 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 este que más tenemos unas rocas siempre vienen muy bien muy bien quedan en los render vamos a poner una una de estas rocas acá la vamos a escalar bien vamos a poner otra roca por acá la vamos a escalar esto ya es de acuerdo al buen gusto cada uno como uno más o menos maneje la parte de urbanización y todo eso no quiere decir que es esta quizás esta esta me gusta para acá a ver vamos a ver otra cosita este arbustito está gigante lo vamos a poner pequeñito acá ahí para tapar ese rincón vamos viendo cómo queda vamos a hacer un render ahí para ver cómo va quedando la vuelta ahí y agregamos un poquito por allá por acá y ahí vamos viendo vamos a dejarlo que active un poquito la acera la la vereda vamos viendo cómo queda fijate qué bien que se ve yo lo voy a dejar esto un poquito renderizando para que vos veas qué bien que se ve esa zona y así con estos pequeños detalles podemos ir renderizando ¿por qué? porque fíjate este rincón tiene bastante realismo yo voy a subir un poquito acá la exposición para que vos lo puedas apreciar más tiene bastante realismo este rincón falta la suciedad en la pared y como te vuelvo a repetir falta algunos pequeños detalles acá como unos pastitos que crezcan más pero sé esta zona se ve bastante real la vereda la veo bien con ese oscurecimiento que le hicimos bien lo veo bien ese costado incluso esto así como está lo podemos traer y lo pegamos por acá mira lo hacemos un grupo y lo rotamos lo rotamos lo hacemos aparecer por acá esto lo traemos lo traemos que lo traemos acá y lo rotamos así rotamos así lo ponemos por acá y acá hay una escalera entonces esta zona la vamos a liberar bien esta zona de la escalera la vamos a liberar y quizás para que esto no quede tan vacío vamos a hacer un pequeño una pequeña continuación de la vereda bien la misma vereda algo así vamos a posicionarnos por acá y esto recordamos que tenía unas plantitas entonces lo que vamos a hacer es irnos por acá que tenemos estos macetones y ponemos una plantita por acá otra que sea distinta por acá otra que sea distinta más acá arriba esta creo que es pequeñita sí pequeñita ahí está ahí está algunas plantitas por ahí y qué vamos a ver cómo se va viendo ahí nunca nos olvidemos el control S vamos a ver cómo se ve eso después en Photoshop podemos ajustar los contrastes los brillos y un montón de cosas más y podemos ajustar nuestro cielo si no nos gusta ese cielo le podemos cambiar ese cielo en Photoshop y Photoshop lo que va a hacer es que todo el render se ajusten todos los colores del render al cielo que pusimos bien ahí vamos viendo vamos a poner un poco más de ahí está a mí esta pared en lo personal esa pared tan blanca así no me gusta quizás bajarle un tono más a ese blanco del edificio ya ahí no se ve mal voy a tratar de bajarle un tono un tono al blanco de esta pared bien vamos a agarrar esta pared y le vamos a bajar el tono un poquito vamos a ver si matamos un poco ese blanco tan blanco tan perfecto de todo recién pintado porque como le está dando la luz de todos lados a esa pared siempre va a estar así incandescente entonces ahora me gusta más ahora me gusta más fíjate como le bajó ese blanco tan intenso sigue siendo blanca la pared sigue siendo blanca pero fíjate que está más armónica a la vista las cortinas ni las tocábamos fíjate que ni configuré las cortinas es un render rápido rápido ahí tenemos el coche ese ese fin de acera no me convence mucho pero bueno lo podríamos cambiar yo lo voy a dejar renderizando un poco bien para que veamos más o menos cómo se va bien díganme ahora mientras esto se está renderizando un poquito vamos a charlar un poquito qué dudas tienen con respecto a todo esto yo no voy a voy a explicarla verbalmente a ver cómo lo qué dudas tienen o si me quieren decir qué les pareció hasta ahora esto que estuve mostrando ahí me lo van diciendo en el chat todos los que quieran decirme para los que están viendo por youtube esto que va a quedar grabado por supuesto recuerden que acá abajo de el enlace en las descripciones tienen el acceso a si quieren adquirir el curso avanzado virrey para sketch ahí tienen todos los enlaces bueno la gente que está en el chat a ver me dicen qué les pareció tienen alguna duda hasta acá si no tienen ninguna duda lo dejamos renderizar un poquito más a ver cómo se ve y ya con esto terminamos alguien tiene alguna duda algo que no le quedó claro de todo lo que estuvimos viendo vamos a ver acá nadie nada aunque sea pongan en el chat no nada muchos están desde el celular yo eso lo entiendo y el que está desde el celular en el chat no sé si se puede escribir o no yo tengo el celular usándolo de cámara pero bueno bueno entonces tengo entendido que no hay duda hasta acá todo lo que se explicó se entendió dejo renderizando un poquito más y ya con esto terminamos porque empezamos a las 7 son las 9 y media se ve muy bien más o menos se puede meter mucho más cariño o sea esto imagínense que yo como ustedes vieron y ustedes me conocen yo no configuré tanto las texturas sí hice hincapié en el pavimento y en la acera que es lo que más más estamos teniendo exposición a primera a primera se ve lo primero que se ve es el asfalto Vladimir ¿cómo estás Vladimir? se ve todo genial dice Miguel también de los alumnos que están acá en el chat los alumnos que veo alguno está teniendo algún inconveniente con el curso que no no entiende algo recuerden me lo piden por mensaje de texto a mi whatsapp y vamos a estar aclarando todas esas dudas en el área de clases complementarias con respecto al módulo nuevo que yo agregué de escape tengan paciencia yo tengo clases grabadas ya me falta subirlas a hotmark ¿por qué? porque no tengo tiempo bien yo tengo clases grabadas ya para los que están escuchando y que no saben en el curso de Vray yo agregué un módulo que es el curso de escape de 0 a 100 completo en donde yo voy a estar enseñando cómo utilizar el motor de render escape para hacer render y animaciones bien después hay un módulo que todavía no lo comencé a subir que es el módulo de muebles dinámicos cómo hacer componentes dinámicos con sketchup ese módulo yo enseño de 0 a 100 cómo hacer componentes dinámicos dinámicos escalables en todos los sentidos que vos le podés elegir no sé a un mueble la holgura de la madera entre elegir de una lista los materiales que puede tener ese mueble o sea no es el clásico mueble o componente dinámico a este componente dinámico a este módulo le vamos a estar agregando cosas avanzadas como es elegir el espesor de la madera del mueble en una lista desplegable que ahí vamos a tener elegir el material de ese mueble en una lista desplegable elegir no sé poder cambiar entre que tenga tiradera o gola o lo que sea todo eso va a ser escalable no es cierto vamos a estar viendo todo eso en el módulo de componentes dinámicos componentes dinámico avanzado bien así que ahí todavía no grabé nada porque me tocó para mi trabajo hacer tres galerías de muebles dinámicos y estuve todo este tiempo todavía la estoy ajustando meta configurar muebles y la verdad que no iba a grabar una clase con eso porque tenía que estar concentrado en lo que estaba haciendo pero ya las clases las voy a ir subiendo así que tengan paciencia que va a estar ahí el mueble el módulo de componentes dinámicos avanzados ahí también en el curso y bueno estén atentos a las clases de ensayo porque voy a estar subiendo también clases a medida que vaya teniendo tiempo bien también estoy agregando clases nuevas siempre que yo considero que sea necesario cosas nuevas que yo puedo ir inventándome o cosas que he visto en otros lados bien que por ejemplo cosas que utilizo en Unreal Engine o técnicas que utilizo en 3D Max volcarla a SketchUp siempre voy agregando cositas en la medida que yo considero necesario si no siempre son las clases que están por supuesto y si ustedes me piden algo yo ahí las voy a ir subiendo así que bueno yo por ahí lo dejo porque está en progresivo pero se ve ahí se va viendo bastante como va quedando acá podemos ajustar un poquito más después podemos ajustar acá si queremos el White Balance bien para darle la temperatura de más cálido acá voy a bajar en exposición vamos a sacar el View Color Clamping for Color Clamping va a estar un poco quemada la escena pero acá en en el White Balance podemos ajustar si queremos que se vea cálido o más frío yo a mí me gusta cálido yo creo que ahí se ve bien podemos ajustar acá en Hue Saturation yo suelo bajarle acá muy poquito la saturación porque siempre la vegetación puede estar muy saturada así que suelo ajustar así un poquito de acá y allá y ahí más o menos quedó ahí más o menos tenemos el render creo que se ve bastante bien para un modelo que está mal modelado que no nos permite texturar más ampliamente que bueno lo hicimos con texturas muy muy básicas y no metiéndole cariño con suciedad y todos esos detalles que hacen al realismo bien podría ser mucho más realista sí claro yo acá le agregaría un coche la punta de un coche que se ve y acá la cola de un coche que se ve para dejar este espacio vacío que es lo que interesa bien y nada más para todos esos que hacen el render y le ponen de día un coche en movimiento así eso no existe bien porque si vos agarras una cámara de foto de la vida real y dejas abierto el lente lo suficiente como para que ese coche que pasó esté desenfocado toda la escena estaría prendida a fuego super expuesta en exposición bien entonces eso render así con los las cosas desenfocadas una persona desenfocada un coche que pasó desenfocado es nocturno nocturno bien para que quede bien claro que queda artístico queda bien en un render por en una vieja que va desenfocada sí después hay cosas que yo enseño en el curso hay lugares donde poner la persona desenfocada te doy te doy un solo tip y con esto me despido una de las opciones es entrando a la escena ni en el medio ni en primer plano entrando a la escena ¿cómo puede ser entrando a la escena? un costadito entrando a la escena entrando a la escena bien esa es una de las posiciones para poner personas en la escena entrando a la escena el coche entrando a la escena el gato el perro entrando a la escena la vieja el tipo la persona entrando a la escena un tip bien cosas que no tenés que poner en el render los pajaritos de fondo el avión volando bien el globo el globo aerostático bien el globo de gas ese con personas arriba esas son las cosas que no tenés que poner en la escena bien y si pones personas alejada de la cámara que no estén en primer plano porque parecen de goma todavía la tecnología por más yo tengo personas escañadas en 3D de ultra realismo y te puedo asegurar que le doy un primer plano y parecen de goma hay personas en 3D si podés utilizar el programa este que se llama para ser personas 3D que tengo por acá DAS 3D estudio bien pero la verdad es que va a estar dos años haciendo una persona que la verdad que no se no se justifica bien entonces bueno pequeños consejos como para despedirme como para dejar algo ahí pensando así que bueno les doy gracias a todos ustedes que están acá en el en vivo toda esta gente que estuvo acá que me comentó gracias a Miguel Néstor Isaac bien todo Simón bueno mi esposa Abel bien acá toda la gente que Horacio Vladimir Cristian bien toda la gente que ha estado comentando acá en el chat les agradezco muchísimo vamos a estar haciendo en vivo este es el primer en vivo haya salido como haya salido es el primero de Archivista Academy si salió bien vamos a seguir haciendo en vivo y vamos a tocar temas que ustedes propongan bien en el grupo de WhatsApp vamos a ver voy a poner una encuesta no es cierto gracias Tiger Tony muchas gracias por estar excelente trabajo me dice en el grupo de WhatsApp de hermandad voy a estar subiendo encuestas que les parece para el próximo en vivo modelado 3D en vivo orgánico modelado con plugin render exterior render interior armado de escena exterior armado de escena interior no sé ahí vamos a ir debatiendo en la encuesta voy a poner una listita ahí van van a ir votando y de acuerdo a esa votación vamos a hacer el próximo en vivo con lo que salga no sé modelado 3D en vivo modelado orgánico formas raras no sé algo vamos a nos va a ocurrir ahí vamos a ir viendo componentes dinámicos les gusta les gustó el componente dinámico podemos tocar ese tema así que bueno hasta acá este en vivo le doy muchas gracias a todos los que están acá y los que lo están viendo por diferido muchas gracias dejen su comentario acá en el video y recuerden que si quieren hacer un curso profesional acá abajo está el enlace para el curso avanzado de Vray para Escrucha bien Miguel muy bueno en vivo gracias por compartir tus conocimientos un placer tenía ganas hacía mucho que no hago nada porque estuve muy ocupado y aparte con un poquito de pocas ganas como sabrán hemos disuelto uno de los grupos de Whatsapp y lo unificamos en en Armandá así que bueno sumado a la falta de ganas también fue la falta más de tiempo y nada todo depende de la reacción del público a veces hay muchas visualizaciones poco comentario pocos likes es gratis y uno a veces dice lo vieron 500 personas y hay 2 likes 3 likes y dice para qué para qué dar tanto pero bueno yo sé que hay mucha gente que siempre me sigue y les agradezco sigan suscribiéndose y nos vemos en la próxima así que gente muchas gracias vamos a terminar por acá así es gracias gracias Gracias.